Los mejores deportistas y entrenadores de nuestra provincia fueron homenajeados este jueves 23 de diciembre por parte de la Federación Deportiva de Morona, Santiago. Un programa en reconocimiento a sus éxitos deportivos en el año 2021. Aquí un resumen. Bienvenida por parte del señor ingeniero Juan Carlos Latiencia, presidente de la Federación Deportiva de Morona, Santiago. Me es grato dirigirme hacia ustedes, especialmente a los deportistas, dignos representantes de esta bella provincia, en cada una de sus disciplinas deportivas, quienes han destacado haciendo prevalecer la prioridad en este sentido, el deporte que cada uno maneja. Agradecerles, agradecerles por estar siempre presentes, dejando muchas veces su niñez, su adolescencia de lado, para ser dignos representantes de nuestra bella provincia. Les damos la bienvenida a este homenaje, justo para ustedes, por estar representándonos constantemente. Bienvenidos. Intervención de la ingeniera Gladys Patricia Barrera Macas, administradora de la Federación Deportiva de Morona, Santiago. Un fraterno saludo a los anfitriones de este evento, deportistas, campeones, que han sabido dejar muy en alto el nombre de nuestro cantón y de nuestra provincia. Quiero agradecer de manera especial también a todo el personal de la Fuerza Técnica, metodólogos, director técnico metodológico, por todo el trabajo que han venido realizando durante este año 2021. Sabemos que gracias al empeño, esfuerzo y dedicación que le han sabido dar a cada entrenamiento, tenemos hoy grandes insignias deportivas. De igual forma, quiero felicitar a cada uno de los deportistas de las diferentes disciplinas deportivas que hoy se encuentran presentes. Decirles gracias por tantos logros preponderantes, por tanto esmero, dedicación y disciplina en el campo de entrenamiento. Motivarles a que continúen con el mismo entusiasmo porque el deporte les llevará muy lejos. Decirles gracias también por el excelente resultado que obtuvimos en los novenos Juegos Deportivos Nacionales Imbabura 2021. Gracias por ese décimo segundo lugar como provincia. No quiero dejar pasar también esta oportunidad para agradecer a los padres de familia, quienes son el pilar fundamental para que cada uno de los deportistas, por esa predisposición, por todo el esfuerzo y arduo trabajo que realizan para apoyar a sus hijos y cómo no para respaldar a nuestra institución. Para mí es un orgullo poder hoy celebrar esta fiesta deportiva. Me llena de mucha alegría que a pesar de las adversidades, hoy nos encontramos todos juntos con un solo fin, el de poder homenajear a quienes le dan vida a esta institución federativa, ustedes deportistas y cuerpo técnico. Muchas gracias. Reconocimiento a los deportistas paraolímpicos que han participado en los Juegos Nacionales 2021. La presencia de la deportista Carol Cárdenas Luna. Ella va a recibir un reconocimiento. Hace la entrega el ingeniero Juan Carlos Atiencia Campo Verde, presidente de la Federación Deportiva de Monona Santiago. Por su mérito deportivo, la deportista recibirá un premio económico que ha sido destinado por parte de la Federación Deportiva de Monona Santiago como parte de las obligaciones de la institución para con ustedes. Para que se escuchen en el lugar donde esté, un sonoro aplauso también al deportista Raúl Jaramillo Riva de Neira. Reconocimiento a los deportistas con resultados en los novenos Juegos Deportivos Nacionales Juveniles Inbabura 2021. La disciplina de ajedrez en las siguientes deportistas. Además, Jaime Joel Barrera Tacuri, Fernando José Morocho Garzón, Juan Pablo Huaraca Pintado, Anaela Elizabeth Huestan Brito, Kerli Abigail Ramón Ortega. El mejor homenaje, el trofeo se llena de polvo, pero esto queda en la memoria de las y los deportistas. Hay deportistas como Christopher, que en este momento no recibió su reconocimiento. Es porque él está considerado como mejor deportista nacional y tendrá un reconocimiento de mayor envergadura. Solicitamos la presencia de los deportistas y las deportistas de la disciplina de atletismo. Juan Manuel Apodaca Vera, tenga la bondad de hacer. Yulisa Molina, en el andarivel de la alfombra roja de la disciplina de ciclismo pista. Daniel Esteban Andrade Castillo. La disciplina de judo, les nombramos. Que no fenezca ese alarido del aplauso a los deportistas de lucha olímpica. Los deportistas Freddy, Fabricio, Fela Loja, Doménica, Liliana, Cisalima, Morocho, Katerin, Alexandra, Llauca, Kinde. Los tres deportistas que acaban de recibir estos homenajes son de la parroquia Sinaí. A los deportistas de natación. Kimberly Daniela Uyaguari Córdoba. Linda Giovanna Rivadeneira Tapia. Isabela Adela Rivadeneira Tapia. Sarai Génesis Piti Urpetzai. Los deportistas de la disciplina de pesas. Shencer Javier Junio Uyaguari. Y segundo Stalin González Cabrera de la disciplina de pesas. Asimismo, con un fuerte aplauso. Que retumbe el coliseo hasta la mesa directiva. Continuamos con las y los deportistas de tenis de mesa. Raquel Noeli Riera Cajilima. Ani Camila Rubio Rivas de Neira. Noelia Anaís Ortiz Jaramillo. Kimberly Anaís Barros Noguera. Con un fuerte aplauso que dura hasta el infinito. Los recibimos a las deportistas de tenis de mesa. Hemos culminado esta primera parte. Gracias padres, gracias madres, por ese apoyo sin límites para sus hijas, para sus hijos. Dios les guarde, Dios les bendiga. Reconocimiento a los entrenadores que participaron en los novenos Juegos Deportivos Nacionales Juveniles Inbabura 2021. De ajedrez, tenga la bondad, Mauro Javier Aucay Peláez y Michel Freddy González Hernández. Solicitamos el paso a la alfombra roja del entrenador Fernando Primitivo Apodaca More. Al entrenador José Miguel Orellana Ortiz, entrenador de la disciplina de ciclismo. En la alfombra roja de los entrenadores de la disciplina de fútbol, Francis Porfirio Pacho Angulo y Sergio Olmedo Pavón Jaramillo. La presencia del señor Juan Pablo Ayala Granizo, entrenador de la disciplina de alterofilia. A la señora entrenadora Solanja Esmeralda Vera Maya. También, no va a desfilar por asuntos de calamidad doméstica, el entrenador Luis Romero Campoverde Rodríguez. De tal manera que el aplauso al recibirle a la entrenadora sea también para Romero que lo escuche desde donde esté. La presencia del señor entrenador de lucha olímpica, Hermi Adrián Llanza Inga. Asimismo, con un fuerte aplauso sonoro, retumbador, para agradecer el trabajo de los entrenadores. Ahora también hay que rendir homenaje a través de aplausos a las señoras y señores monitores que forman parte de cada una de las disciplinas. Reconocimiento a los deportistas que participaron en eventos internacionales 2021. Al deportista Matthew Nicolás Alvarado Andrade de la disciplina de baloncesto, participante en el campeonato sudamericano de habilidades Skill Challenger 2021 Online. Y al deportista Christopher Leonidas Peláez Córdoba, participante en el mismo evento, todos de la disciplina de baloncesto. El reconocimiento a la deportista con participación internacional en el 2021 en la disciplina de ajedrez. En la Olimpiada Mundial Online de la señorita Kerri Samanta Jaramillo Rivaneira, que le vamos a hacer la entrega a través de su madre y representante legal, a la cual le solicitamos pasar por la alfombra roja y con un sonoro aplauso que retumbe. Hacemos la entrega al deportista con participación internacional 2021, a Cristian Daniel Zaquinaula Heredia, de la disciplina de judo, en los primeros Juegos Deportivos Panamericanos de Unior Cádiz Colombia. Queremos exaltar, resaltar un reconocimiento especial en esta mañana. A la señorita emblema del deporte en Morona, Santiago y en el Ecuador. Nos ponemos de pie, no está presente, pero ese reconocimiento lo hacemos con todo el respeto que se merece y de la forma más solemne. Y con un aplauso que también retumbe a Samantha Michele Arrevalo Salinas. Reconocimiento por participación internacional 2021, Juegos Olímpicos Tokio 2020, Natación Aguas Abiertas. A la señorita Kimberly Anaí Barros Noguera, que será acompañada de su señora madre. Al deportista Christopher Leonel Garzón Zapatanga. Y al deportista Kevin Gabriel Ayala Menéndez, Kimberly Barros Noguera. Mejor deportista mujer con resultados internacionales 2021. Cristóper Garzón Zapatanga, mejor deportista con resultados nivel internacional 2021, disciplina de ajedrez. Kevin Gabriel Ayala Menéndez, mejor deportista con resultados internacionales, disciplina de judo 2021. Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona Santiago. Gracias. 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 Gracias.